Creo en Dios, creo en Cristo Jesús. Yo creo en el amor porque el amor salvó mi vida. No pude sacarte de mi mente Tatuaste tu nombre en mi interior Constante deseo de tenerte A mi lado, amor No pude ignorar que solo el verte Logro despertar mi corazón No pude evitar el deshacerme En tu dulce amor Tú y nadie más Tú eres mi amor Tú, quién siempre estuvo aquí Tú y yo Hasta el fin Locura dirá toda la gente Confianza de que eres tú mi hogar Mixtefees